¿Cuántos años tiene, don Blas, ya? Hermano, yo tengo 70. 70 años. O sea que, mire, no lo quiero engañar. Le voy a hablar la mera neta. ¡Ey! Mire, le voy a hablar la mera neta, yo no lo quiero engañar a usted. Ajá. Yo nací en 1900... 1943, me parece. 1943. Sí, hermano. El 1943, no sé yo, hermano. Ya estoy viejito. Don Blas nos decía que usted es una persona sola. Su esposa falleció. Murió, hermano. Hace 15 años porque murió mi esposa. Usted vive solo en esta casita. Yo no solito. El gobierno nunca lo ha visitado. Para decirle, don Blas, aquí le traemos siquiera... Hermano, yo no tengo ayuda de nada. Esta libra de frijoles. Yo no tengo ayuda de nada. Mi trabajo es vender, buscar botes y vender para comprar mi comida. Yo no tengo ayuda de nada, hermano. Nada, nada. Don Blas, ¿y cuánto hace así diario recogiendo sus botes? Hermano, es que mire, esos botes los pagan por libra. Los han estado pagando a dos cincuenta la libra. O sea, que hacer una libra cuesta, ¿verdad? Ah, hermano. Mire, yo desde un saco de botes, hermano, saco... Un saco y... Bueno, casi dos sacos. Me dan cincuenta pesos. O sea, que queda solo la soleada. Mi hermano, si yo, mire, hermano, si yo el vago... Yo el vago, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que yo no trabajo con ganaderos. Yo no trabajo con ganaderos. Mi hermanito, mire, toda mi juventud... Adiós, hermano, hermanito, mire, toda mi juventud... La pasé trabajando con ganaderos. Y yo nunca pude hallar un ganadero que me ayudara. O sea, que nunca usted tuvo suerte de que un ganadero le... Siquiera le diera un pedacito solar para hacer una casa. Nunca. Solo les entregó el pulmón. Allí estamos. Es que hay que ser claro, hermano. Sí, no, no, claro que sí. Hay que ser claro que los ricos lo que quieren es el lomo del pobre. Así es, don Blas. Mire, lo que trabaja el trabajador... Si trabaja seis días de la semana, eso le pagan. La semana. Así es. Pero no le van a dar unos diez pesos más. Ni para un fresco. El rico es sábado. Sí, no, ellos son así. Vamos a pasar a... Don Blas a hacerle unas tomas en la casa. Porque las personas como usted, que nos interesan, en realidad... Pues sí, hermano, yo nací en 1949. 23. Posiblemente que tengo más de 70 años. Sí. Y don Blas, ¿no tiene hijos usted? Sí, tengo, hermano, pero están regados. Yo tengo hijos como usted. ¿Tiene hijos ya grandes, garrudos ya? Ah. ¿De 40? Sí, de 40 años, de 35, de 25. Ya tiene hijos ya grandes, entonces. Tengo bastantes hijos, hermano. Pero ellos saben dónde vive usted. No, hermano. No. Es que, mire, yo... Yo soy arisco, hermano. A mí no me gusta andar fregando mis hijos allí, mire. Ajá. Hay catas que se van a machotar donde los hijos. Yo no, yo no soy así. Yo no soy así, hermano. Yo no me voy a machotar donde los hijos. Si de repente, en lo que ando vendiendo botes hay, encuentro un hijo, porque ellos también andan en moto. Ajá. Pero yo no les digo dónde vivo. Ah, ¿no les ha dicho? No. No, hermano. ¿Sabe por qué? Sí. Es que, mire, uno de hombre, uno de hombre debe de ser activo. Yo estoy solito, ¿viste? Como les digo, yo tengo 15 años de estar solo. Óigame, pero no hay que perder las esperanzas. De aquí a mañana, Dios me da una mujercita. Yo la traigo aquí. Sí, así es. Oiga, y si yo les digo a mis hijos, ¿a dónde vivo? Entonces ahí me la van a estar chingando. Así no, hermano. Es cierto. Así no, porque ni de aquí a mañana, Dios me da una mujercita. Solo va a estar conmigo y nadie la va a chingar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí, don Blas, usted? Hermano, yo tengo un año de estar aquí en esta casita. En los míos. En esta casita, esta casita es mía. Yo le he hecho sin ninguna ayuda, hermano, buscando láminas en la basurera. Pero sí le gustaría que hubiera algún buen ciudadano que le echara una mano para que usted cambie el sin y que le ayude, pues, ¿verdad? Sí, que me peden una ayudada, hermano. Porque este canal nosotros para esto lo utilizamos para ayudas sociales. Y nos llamó la atención porque yo di la vuelta por allá y dije yo, ¿será que no hay nadie aquí? No, dice aquí. Yo me manejo aquí trabajando, hermano. Solo aquí me manejo trabajando. Solo aquí. Pero yo me manejo lo más en la cocina. Porque allá tengo la cocinita, miren. Este es el partito donde duermo. Sí, aquí está el cuarto, en esta parte. Aquí es donde duermo. Este es el partito. Ajá. Y allá tengo la cocinita. Allá cocino y allá hago café. ¿Qué opina usted de este gobierno que dice que Honduras está cambiando y que no sé qué? Y miren las condiciones que de su casa, pues, no son muy actas, ¿verdad? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Hay un dicho que dice que el pescado por la boca muere. A mí no me gusta hablar cosas un poco delicadas. Sí, pero, bueno, aquí usted puede opinar lo que usted quiera, no hay ningún problema. Quiero decirle algo. Cuando yo estaba allá, ya le dije que yo estuve cinco años allá, en la casa de la enfermera. ¿Allá le cuidaba la enfermera? Sí, allá, yo era el coigandero de allí, yo era todo. Allí trabajaba yo desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, yo era todo allí, pero sin sueldo. Qué barbaridad. Me cobraban, me cobraban alquiler de cuarto y me cobraban alquiler de agua también. El agua que me bebía tenía que pagarse. Y siendo trabajador permanente, yo allí, miren. Sí, hombre, está fregado. Hay gente que es malagradecida porque tenían que recompensarlo con algo. Hermano, si es que hay gente que lo que, hay gente que el ojo es como el ojo de un buey, dejo del agua, ojo grande. Es cierto. Y solo quieren andar montado en el lomo del pobre, pero no le ayudan al pobre. Sí, don Blasi, ¿y usted qué opina del apóstol Santiago Zúñiga? ¿Cree que la palabra de él es efectiva o cómo la ve? Sí, sí. ¿Está de acuerdo usted con Santiago Zúñiga? Estoy de acuerdo a él. Mire, hermano, es que yo le voy a decir una cosa. Mire, pero le voy a hablar un poquito de los... Buenas tardes. Buenas. Le voy a hablar un poquito de los cachos. Y usted me preguntó que qué digo de este gobierno. Sí, sí, del gobierno, vámonos a ese punto. Vámonos allí. Y después hablamos de Santiago. Mire, yo le voy a decir una cosa. Este pedazo que tengo yo, hermano, este Dios me lo ha dado. Yo tenía 15 años de andar rodando con la covira en el lomo, trabajando con ganaderos. 15 años. Entonces, pero yo soy el Señor de Cristo. Entonces lloraba al Señor y lloraba y lloraba para que Dios me diera un pedacito de tierra para hacer mi casita. Hermano, a los 15 años me lo dio aquí. ¿Uno tiene miedo del río, don Blas? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si es que los ríos, los ríos Dios los hizo y Dios manda las aguas. Dios manda las aguas. Entonces, yo confío en Dios. Si él dice este chiflón, usted por ahí, por ahí se va a ir. Y otra cosa le voy a decir, hermano, si es que esas volquetas, esas máquinas, si esas máquinas sacan cantidades de babosada, de materiales, sacan piedra, sacan arena, sacan tierra, entonces ese río, hermano, ya va para allá. Ajá. Ya va para allá. Ese río ya no va a venir aquí, sino que todo va para allá. Ya no hay peligro que se tire por aquí. No, ya no. Me cuentan los amigos, los vivientes viejos de aquí, que ese río hace 12 años echó una gran llena que llegó hasta allá. Hasta allá. Sí, sí, ahí está la borda. Ajá, hasta allá llegó, dicen. Allá está la borda de aquel. Bueno, ahí está la borda. Y dicen que pasó por allá, a ver por dónde está aquel higuerón. Sí, yo me acuerdo, o sea, hace poco, no hace mucho. Como 12 años, dicen. Sí, no hace mucho. Bueno, pero de allí para acá, hermano, me cuentan los amigos, que no ha vuelto a llenar. Sí, no, no, ha estado así por allá. Llenas chiquitas. Sí, no, no son muchas, pero. Bueno. Pero le cuento que está cerca, no está muy. No, sí, no, no. Está cerca todavía de aquí. No, sí, no, está muy largo. Sí, todavía se ve cerca el río. Está muy largo. Ahora, la confianza que yo tengo, hermanito, es en Dios. Sí, así es, don Blá. Entonces, mire, vamos a hablar de los cachos. Cuando yo estaba allá, mire, el de Cristóbal, los bolqueteros me dijeron, mira, ahí está suelto, ve. ¿Métase ahí, don Blá. Agarraba un pedazo ahí, me dijeron, y cercalo, y allá es tu casita. Ay, nadie te va a decir nada. El familia estaba como aquel monte de allá, así estaba el zarzal, aquí. Entonces, vine yo con el machete, mire, chapeando, chapeando. Y le puse, mire, buscando alambre en las basureras, le puse cuatro hilos de alambre. Sí, tiene bien cercadito el cerco aquí. Y las bolquetas, vinieron a botar estos, mire, allá la basurera, mire. Ajá. Esto, ve. Entonces, vine yo y los traje, y esto, lo puse de posteadura, y de aquí clavé el alambre. Estos fueron los primeros postas que yo puse. Pues, ya usted dio un buen paso. Sí. Ahora, lo que sigue es que usted, pues, se pare una casita, ya una casa ya más fortalecida. Sí. Que no se la vaya a tumbar un aire. Y lo que pasa, hermano, que como yo estoy pobrecito, yo no tengo ayuda de nada. Sí, no hay. Mire, mire la casita, y como le digo, si todo eso que tengo ahí es de las basureras. Para esto, este video, don Blas, para que la gente, pues, mire su video. Y traten de ayudármelo, pues. Claro. Me decía usted, usted no tiene algún número de teléfono donde lo puedan llamar. No, hermano, si es que yo no, yo no, como le digo, yo no les entiendo a los teléfonos. Yo no tengo. Entonces, eh. Hermano, entonces, hablemos de los cachos. Ajá. Mire, vine yo y puse cuatro hilos de alambre aquí, al contorno, con ideas de hacer la casita. Hombre, en eso vienen unos cachos ahí. Le dicen, esto le dicen, como le dicen, vida mejor. Ah, sí, vida mejor de Juan Orlando. Ajá. Allá andaban los cachos, ve, de vida mejor. Y jugaron conmigo, allá estaba yo. Me dijeron, ajá, abuelo, ajá. Y usted, no quiere que le ayude Juan Orlando. Les digo, ¿y qué me puede ayudar? No, me dijeron, es que él está haciendo casas para la pobrería. Y entonces, eh. ¿Le salieron con ese cuento? Ajá. Y me dijeron, ¿usted necesita su casa? Le digo, sí, hombre, si en eso estoy, pero yo no tengo ayuda de nada. No, nosotros le vamos a ayudar. Necesitamos, lo que necesitamos, me dijeron, es su fotocopia de su cédula. Entonces, corrí yo y le digo, pegaron con un amigo también allí, que se llama Mario. Él iba a sacar la fotocopia. Yo no sé a dónde, por ahí. Entonces, le digo, mira Mario, tráeme la mía, hombre, para que me ayuden estos cachos. ¿Usted se alegró cuando le llegó esa gente ahí? Sí, hombre, pero yo pensaba que era verdad, pues. Entonces, oiga, allí cobran dos pesos. ¿Por la copia? Sí, para hacerle la fotocopia. Pues, o aquel Mario se fue en carrera, en una moto, y trajo la de él y me trajo la mía. Se la di a los cachos. Ajá. Hermano, hasta el sol de hoy. ¿Quiere lo que querían? El número, el número, porque ellos es lo que buscan, el número. O sea, que es que no han vuelto por... No, hermano, lo que... Mire, directamente, hermano, lo que buscan ellos es el número. El número de la entidad. Claro, el número. En el tiempo llegado de las elecciones, cuando hagan elecciones, entonces todos esos números de esas células le van a servir a ellos. Ya tienen, ya esa plataforma ellos de datos. Sí, allí están los números. Mire, Julano es tal, Julano es tal, Julano es tal. Ahí están los números, veis. Sí, lo que pasa aquí, fíjense que ellos le hacen casa a quién quieren. ¿A quién quieren? Sí. Bueno, y hay otra fregada aquí, hermano. Le dije más antes que el pescado por la boca muere. Sí, y así es. Hay otra fregada aquí, hermano. Dicen que Juan Orlando le está haciendo casas. No sé ahora si les estará haciendo, pero que les estaba haciendo casas a la povería. Hermano, yo allí en un equipo que hay allá, donde vivía yo, de la enfermera. Es en... Allí salen noticias. Usted miró un canal de televisión. Ajá. Ajá. Entonces, allí miré yo, allí miré yo, que dijo Juan Orlando que él no podía venir a ayudarle a la povería al departamento de Colón, porque estaba muy lejos, pero que él iba a mandar a los alcaldes, entiendo que dinero, era dinero, para que los alcaldes se encargaran de hacerle las casas a la povería. Hermano, a veces, hermano, que, bueno, algunos dicen que Juan Orlando es mal presidente, pero, la verdad es que las cosas es que a varios les ha ayudado. Sí, a muchos les ha ayudado. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Le voy a hablar claro. Ajá. Es que aquí en Honduras hay muchos lagartos. No, hay muchos delincuentes. Mucho tiburón. Llegan ahí, nacen las bolsas a los puestos. Aquí en Honduras hay muchos tiburón. Las ayudas llegan para la gente humilde, pero ellos le dan otro rumbo. Mire, llegaron, llegaron las ayudas de allá de Juan Orlando a la mano de los alcaldes. Yo, yo leí una carta que estaba botada allá en una basurera de Don Alfredo. Uno que tiene depósito allá por la calle 8. Sí, sí, señor. Soy amigo de él, de Don Alfredo. Entonces yo buscando botes y buscando latas en la basurera fui a pegar con esa carta donde el alcalde invitaba a Don Alfredo para que fuera a la inauguración de 200 casas en el Toronjal. Oiga, bien. 200 casas que las iban a inaugurar. Ajá. Hermano. Pero vendidas, don Eramo. Allí hay otra colonia, mire. Sí. Pegado al pino, pegado al tamarindo. Aquel lado, allá hay otra colonia. Casas. Esas son las mismas. Casas nuevas. Casas nuevecitas. Hermano, esas casas eran para la gente pobre. Pero, ¿qué viene sucediendo? Le dan una casa a una persona pero que tiene que pagar, mire. Sí, tiene que reunir los requisitos y por lo menos tener de 50 mil pesos para arriba para que le den. Mire. Y una persona pobre, ¿cómo la va a poder obtener? ¿De dónde el diablo le va a dar eso? No se puede. Uno de pobre, hermano, vive pescando como dijo aquel, pescando con culichas. Sí, es cierto, Eramo. Eso es lamentable. Sí, hombre. Porque usted necesita mucho, puede decir. Y no tiene esa capacidad. Solo un rico, hermano, el rico, ¿sí? Sí. El rico, ¿sí? Ellos ayudan a quien quieren. El rico tiene dinero. Así son ellos. Entonces, prácticamente, un rico puede agarrar dos casas de un solo viaje e irlas pagando, todos los meses. Mire el billete. Pero uno de pobre, no. Y para hablarle así, hermano, esa no es ayuda para los pobres. Don Eramo, nos podemos dar una vueltecita por acá, por la casa para ir viendo cómo está su solar. Hermano, si quiere mirar adentro, le abro aquí. Ah, esta es la puerta, don Eramo. La puerta. Sí, no sabía yo que esta era la puerta. Es que yo no tengo enemigos, hermano. No, mire. Y aquí es donde usted duerme, en la maquita. Ay, duermo, hermano. Ay, duermo. Sí. hermano, yo pasé tres aguaceros aquí que le bramaba el cacho. No, hombre. Yo vivo de botes, mire, es lo que le digo, mire, ese es mi trabajo. Tiene su bodega llena de botes aquí. Ese es mi trabajo, mire, buscar botes para comprarme comida. Sí, hierro. Bueno, ahí está, lo que está a la vista, no quiere anteojos. Mire, ese es mi trabajo, mire, de ahí como. Si la gente quiere ayudar a don Erasmo, pues aquí está, mire, la evidencia. Mire, ahí está todo. El hombre vive pobre y ahí está todo. Miramos, si la gente también le pudiera donar ropa también, ¿verdad? Sí, hermano, comidita, dinero, todo eso, yo recibo, hermano, comida, dinero, yo recibo. Excelente. Sí. Entonces, sigamos hablando acá del gobierno que tenemos, de esta gente que nos está ayudando, pues, y que aquí está, pues, la evidencia. Hermano, hermano, esto es así, esto es así, la ayuda es, bueno, yo soy pobre, yo no tengo nada, ni mujer tengo. Pero un día va a caer una por ahí, hombre. Un día Dios me va a dar una, pero ahorita aquí estoy todo. Don Erasmo, ¿usted qué grado de escolar hizo? No, hermano, en el tiempo que yo era así, porque no había escuelas en las aldeas, las escuelas estaban en los pueblos. Pero aprendió a leer usted. No, hermano, no, hermano, yo, yo, y como yo soy seguidor de Cristo, hermano, cuando yo acepté a Cristo en aquel tiempo, las Biblias eran baratas, a lo que estaban dos lempiras. entonces yo compré una Biblia, hermano, y cuando los hermanos, cuando nosotros íbamos a los cultos, es decir, cuando yo iba a los cultos con los hermanos, así los domingos, algo así, los hermanos se sentaban y abrían la Biblia, y entonces yo también abría la mía, y me ponía a mirar allí. Hermano, pues yo no sabía nada. Imagínese que... pura, pura, así, brutana. Qué complicado. Sí, yo compré mi Biblia, y cuando los hermanos se ponían a leer, yo venía también, ahí al par de ellos, mire, mirando la Biblia, hermano, en una de aquellas, en una de aquellas, yo oía unas voces en mi oído, pero voces así, sin saber quién es el que me hablaba, como usted que los chiflen del monte, que no sabe quién los chifla, así, en una de aquellas, que yo mirando la Biblia allí, pero sin saber nada, en una de aquellas, yo oía unas voces, en mi oído, que me decía, mira, ese sabe, ese sabe, esta es L, esta es S, hermano, y de allí me daba la palabra. Usted se fue aprendiendo palabra por palabra. Palabra por palabra. Hermano, este era Dios. Hermano, llegué a ser predicador, yo soy predicador. Ah, usted predica la palabra. Excelente, hombre, sí, eso a la gente le encanta que. Y quiero decirle algo, yo no predico este evangelio que predican esos pastores. A nivel mundial, andan predicando ese evangelio. Y es puro negocio, los pastores ahora. Yo no predico ese evangelio, porque estos evangelios de ahora, hermanos, los pastores, lo que buscan es dinero. Sí, son vividores. Vivir en buenas mansiones de casas. Sí, así es. Oiga, andar en carro del año. Y, para hablarle un poco así, esto es terrenal. Ellos para arriba no buscan, sino que solo buscan terrenal. Vivir en mansiones de casas, andar con buen dinero en la bolsa, y en buen carro. Y vivir de los tontos. Vivir de los tontos. Ellos viven de la congregación que ellos tienen. que cada hermano tiene que dar 50 pesos de diezmo, o sean 100. O 100 bolas a la semana. O 100 pesos en la semana. Si no hay el pastor, ya está maleado. Ya está maleado. Y el que no le da pista, ese no lo toman como hermano. Entonces, ese no es el evangelio de Dios. Ese es, como dijo aquel, del mero diablo. Sí, hay grandes predicadores ahora que están por el puro billete, y ya no. Mire, mire, buscan dinero. Buscan dinero. Buscan andar en buenos carros. Y si la hermanita la hay en Malparquea, también le da vuelta. Eso le voy a decir, eso le quería decir. Si la hermanita es Sancho el calzón, hermano, pero ni se lo baja. Por la manga se baja. Este es lo cierto. Es cierto, hermano. Sí, sí, es cierto. Es cierto, hermano. Esos hermanitos tontitos. Mire. Los pastores, los pastores, como ellos son los pastores de los rebaños, esos tienen toda la confianza. De darle vuelta a cualquier hermanito. A cualquier hermana le dan vuelta. Y luego el hermano, el hermano tonto, el hermano tonto, es que ellos, es que ellos lo tienen por hermano, por hijo del señor, y que aquí, que allá. Bueno, y el pastor los tiene dormidos a todos. El hermano tonto se va a trabajar, y deja a la esposa en la casa. Y luego le dice, mira, mira amor, si viene el hermano pastor, me lo atendes. Que te administre, le dice. Ajá, me le das comida, y me le das cafecito, y todo eso, atendémelo. Sí, muy, sí. Bueno, cuando acuerda, ahí viene el pastor. Hermano, ya viene y la saluda, a la hermanita. Lo primero que hace, es abrazarla, hermano, y pegarle una mamada. Sí, es cierto. O si la maman, le pegan una mamada del diablo. Y luego le dice, y el hermano, no, anda trabajando, hermano. Más por ahí, don Erasmus, por ahí se va. ¿Usted está sola? Sí, hermano, estoy sola. Y empieza, mire, a casaquearla, y se le va el libro de Juan. Ajá. Hijito mío, dice, esto te escribo, si alguno ha pecado, ahogado tiene, Jesucristo, el Hijo de Dios, eso dice el libro de Juan. O sea, se avanzan ellos por la Biblia, y por ahí van ya. Por la misma Biblia. La pajean ahí mismo. Con la misma Biblia. Libro de Juan, hijito mío, dice, esto les escribo, si alguno ha pecado, abogado tiene, dice, para con el Padre, Jesucristo, dice, el Hijo de Dios. Entonces, hermanita, no batallemos mucho, bájese el calzón, y Cristo los va a perdonar. Mire, le empaquetan. Don Erasmus, le gustaría a usted que Santiago Zúñiga le hiciera una visita de cortesía. Sí, hermano. ¿Le lo traigo aquí? Tráigalo, tráigalo. Mándele un mensaje a Santiago, hombre, usted es un gran seguidor de él, dígale. no, yo con Santiago Zúñiga sí la voy. Es que Santiago Zúñiga predica el mero evangelio. Por eso es que Santiago Zúñiga... No lo quieren mucho, pájese. No, nadie. Santiago Zúñiga no lo quiere nadie. Pero es que Santiago Zúñiga es contrario a lo que ellos hacen. Es contrario. Y por eso es que lo dejan cielo y tierra. Cielo y tierra. Porque Santiago Zúñiga les pone la... Les pela la llaga. Y les ha dado en la mera cara todo. Les pela la llaga. Y entonces por eso es que lo dejan. A Santiago Zúñiga los mismos creyentes lo han metido a la cárcel al presidio seis veces. Imagínese. Lo han reportado que aquí, que allá y que ando vendiendo la gente y que ¡uh! A Santiago Zúñiga lo han metido otros días seis veces ya. Pero Dios lo saca porque el hombre no tiene delito. Sí, el hombre es un gran predicador, un gran ejemplo, puede ser. Mira, hermano. Mira, hermano. Adiós, Miguel. ¿Dónde vive Miguel? Miguel, ese es Miguel. ¿Y dónde vive él? Miguel. ¡Ey! ¿Diabla? No quiere hablar Don Miguel. Bueno, Don Erasmo estamos ahorita. Entonces, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ese evangelio que andan predicando ahí, si ese evangelio yo lo prediqué siete años. Estuvo bastante usted en la iglesia, ¿verdad, Don Erasmo? Sí, siete años lo prediqué ese evangelio porque ese fue el evangelio que me enseñaron cuando yo acepté a Cristo. Ese evangelio yo lo prediqué siete años. Fíjese bien. Allá en una aldea que se llama Chacalapa. Punta de Rieles. Sí, sí. Allí hice una milpa yo. Dos manzanas. En aquel tiempo yo estaba con una copa que esa es la madre de mis hijos mayores. Los dejamos porque me pagó mal y yo la llevé en la cama con un hombre. ¿Y eran evangélicos, no? Sí. ¿En esa época? Cómo no. Cómo no. Pero ella llevaba este evangelio. Este evangelio que llevan esos son los pisteros. De estos pícaros. Sí, el evangelio pícaro llevaba ella. Ajá. O sea que los dos porque yo no había conocido el mero evangelio de Dios. Yo llevaba el mismo evangelio pícaro. Ese era el evangelio que yo predicaba si alguno pecado abogado tiene. Sí, así es. Y hay otra pasada en el libro de Juan. Mire cómo dice. Mire cómo dice. Léame la Biblia de estos chavacanes que para que agarren escuela, don Erasmo. Para que agarren escuela. Hay otra pasada allí mismo en el libro de Juan. Mire cómo dice. Dice. Si alguno dice que no es pecador es mentiroso dice. Y la verdad nos está en él. Entonces ellos dicen que toditos, toditos somos pecadores que santos solo Dios. Ándele. Pero la verdad es la cosa es que Cristo no va a venir a levantar pecadores. La Biblia dice que Cristo cuando venga viene a levantar una iglesia santa sin mancha y sin arruga. El que se porta bien entonces se va a ir y el que ande pando lo endereza. Ese va para el infierno. El juego eterno. Sí. Dios se lo va a entregar al diablo para que lo queme. Oiga. Eso. Esos pastores. Esos pastores que le bajan el calzón a las hermanitas y esos van para el infierno. Esas hermanitas que se les ponen boca arriba a los hermanos. Ajá. Van para el infierno como dice Santiago. Mire don Erasmo usted se va a hacer bien famoso por estos videos de aquí para allá. Es la mera verdad. Yo le aseguro que es gente como usted la que nosotros necesitamos que diga la verdad porque hay gente que se molesta por las cosas que uno dice. Sí. Pero esa es la realidad. Ahora lo que hay es un montón de pastores vividores de lo que estamos hablando. Si no los mira gordos que parecen panzas de burro pues. Ahí hay uno por ahí de la brisa de un apellido Guarralaga. Ajá. Ese señor ha hecho plata aquí. Las pastoras las esposas de ellos parecen panzas de burro de comer pollo. Comiendo puro pollo y usted aquí fregado imagínese. De la bolsa de los mismos hermanos de los tontos de allí sacan el pollo cobrando de los diezmos. Semanal son 100 pesos hermanos por cabeza. Hermano si es que ese diezmo ya pasó. Ese diezmo era en el tiempo de la ley. El diezmo era de la ley. Y ahorita estamos en la gracia de la venida de Jesús para acá estamos en la gracia. Y fíjese que hoy en día hay pastores que no quieren trabajar solo quieren vivir de allí. ¿Y cómo van a trabajar hermanos si es que se mantienen? Ellos viven de la bolsa de los hermanos. Ajá. Y yo y si usted me trae una provisión todos los sábados ¿y para qué voy a trabajar? Sí. Y encima me monta mil pesos Ajá. ¿Y para qué voy a trabajar? Acá soy bruto. Tengo mi comida y tengo pisto. ¿Y para qué voy a trabajar? No habría necesidad de andar ya soleando. Entonces hermano mire yo predicaba ese evangelio yo prediqué siete años ese evangelio el evangelio de pisto hermano un día yo voy adiós Miguel anda bolo ese loco ah es que anda bolo sí es que ese 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 es patero ajá a ese le mataron un hijo hace poco ah el señor de acá fue ¿verdad? por acá don Erasmus mire le traen ahí para el fresco mire gracias hijo gracias que Dios le bendiga papá muchas gracias muchas gracias Dios le bendiga hermanos pues mire ellos han seguido desde cristo ah que bien porque me dice amén sí 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 hermano mire lo que le quiero contar es esto le estoy diciendo que yo prediqué siete años ese evangelio que andan predicando esos y entonces usted se dio cuenta que usted se dio cuenta que ese evangélico no era original hermano en Chacalapa un hombre que se llamaba César Escoto que era ganadero me alquiló dos manzanas de tierra allí hice dos manzanas de milpa hermano y cuando la milpa ya estaba en elote en aquel tiempo yo estaba con la copaneca la madre de mis hijos le dije yo a la copaneca fíjate le digo que quiero que hagamos unos tamales la milpa ya está en elote le digo si querés te voy a traer los elotes me traerlos pues hermano agarré un saco y me fui a la milpa mire llevaba mi machete un saco ajá y mi sombrero puesto en la cabeza así como estoy ahorita ahí voy yo para la milpa hermano para entrar a la milpa el terreno estaba acercado así mire una zona agrícola para allá para allá andaba ganado había un puertón de golpe hermano para entrar donde estaban las milpas hermanito mire yo iba solo hermano cuando yo llegué al puertón hermano cuando yo llegué al puertón vine 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 y le quité el alambre al puertón y lo y lo jalé para abrirlo yo iba a pasar porque yo iba a tener los elotes hermanito cuando yo abrí el puertón cuando yo agarré el puertón y lo y lo empujé ajá yo oí la voz que me hablaron me dijeron parate me dijeron pero voz de hombre parate me dijeron hermano y que usted vaya por un camino solo usted solito y que cuando acuerda le hablan pero usted es un hombre de valor don Erasmo si usted los ha tenido así de acero igual que Santiago hermano pero allí me asoré porque dije yo y quién es el que me habla me dijeron parate y yo y yo con el puertón agarrado hermano y volteaba a ver por todos lados yo con el machete en la mano yo creía que era escopetazo que me iban a hacer del tío uniguero si me venadearon dijo usted si porque era el oriel río parate me dijeron iba de mirar y quién es el que me habla ya cuando no mire nada ya no le pare voy a hacer mis elotes y digo abrí otra vez el puertón que te pare te digo me dijo nombre sí pero voz de hombre y me hablaba como hombre y quién es y qué es esto y yo miraba quién es el que me habla no me voy traje mis elotes ya te dije me dijo que te parece ya usted se puso chiva cuando le dijo a las tres veces tres veces me habló y le dije ¿qué pasa conmigo? hermano a las tres veces que me habló entonces sentí un poder esto es lo que los creyentes no 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 saben ellos no conocen ellos están ciegos hermano a las tres veces que me habló yo sentí un poder hermanito que bajó del cielo don Cosme el que vive allí es el dueño de esta casita no es don Cosme no no es don Cosme no es don Cosme usted es don Cosme si es don Cosme allí vive en esta casita sí allí vive don Cosme ese es el papá de la de la de la muchacha ajá don Cosme ah pues entonces hermanito mire a las tres veces que me habló yo sentí aquel poder hermano que bajó del cielo así mire y me abarcó así mire puro juego y dije yo este Dios entonces allí entendí que era Dios este Dios porque el poder venía de arriba pero usted se asustó cuando escuché esas voces ah pues sí pues porque porque yo iba solito y yo pensaba que era yo pensaba que era alguno que me iba a zampar un tiro con una escopeta hermano a las tres veces que me habló yo sentí aquel poder mire que bajó del cielo y me abarcó puro juego entonces hermano allí entendí que era Dios entonces vine hermanito y me quité el sombrero de la cabeza y lo boté boté el saco y boté el machete y le hablé le dije aquí estoy señor dígame que quiere ahí se me habló me dice pero yo no lo miré nunca hermano yo le escuché la voz él me hablaba así como usted así cerquita me hablaba pero yo no lo miré nunca pero me hablaba como hombre boté hombre yo le dije señor aquí estoy decime que querés entonces él me dijo verdad me dice que vos sos predicador me dijo le dije sí por eso vengo me dijo quiero decirte me dijo que hay dos evangelios de veras le dije yo sí decime cuáles son pues mira me dijo el evangelio santo me dijo es el evangelio de Cristo sin santidad me dijo nadie va a mirar a Dios en aquel día ajá le dije yo el evangelio santo el evangelio santo y el otro le dije yo mira me dijo todo aquel que predica me dijo pero no vive el evangelio santo me dijo ese es me dijo el evangelio del diablo ajá le dije yo y te voy a decir otra cosa me dijo hay dos iglesias le dijo decime cuáles son está la iglesia de Cristo me dijo el que anda en santidad y muere en santidad esa es la iglesia de Cristo ajá le dije la otra y está me dijo la iglesia del diablo todo aquel me dijo que anda con la biblia en el lomo predicando me dijo pero no anda en santidad bueno esa es la iglesia del diablo ya esa ya no esa es del diablo no funciona no me dijo bueno todos esos que andan predicando ahí los sacapistos esa es la iglesia del diablo y los católicos don Erasmo que opina hermano hermano para hallar el verdadero hermano el verdadero evangelio no está aquí en la tierra no nadie va a encontrar el mero evangelio de Dios aquí el evangelio verdadero hermanito viene de arriba así como así como se me así como se me apareció el ángel de Dios a mí en el río Chacataca ese fue un ángel entonces el ángel de Dios el ángel de Dios don Erasmo pero no es a todo mundo que le aparece no hermano no es a toda no es a toda persona fíjese bien la biblia dice que Dios escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo es un pueblo escogido y Dios conoce sus verdaderos hijos porque el verdadero hijo de Dios está escogido desde que es formado en el vientre de la madre desde que nace del vientre de la madre ya es escogido ya Dios ya lo conoce y dice este es mío este es mío así como el profeta Moisés el profeta Moisés desde que fue engendrado en el vientre de la madre ya era escogido para ya era profeta escogido para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto así somos todos hermanos el verdadero hijo de Dios el verdadero hijo de Dios hermano es escogido desde que es formado en el vientre de la madre doña Moisés se considera un hijo de Dios claro claro usted le teme a Dios claro si yo soy seguidor de Cristo y así Dios lo protege también verdad pero yo no ya le dije yo no predico este evangelio porque el ángel de Dios se me apareció y él me dijo que el mero evangelio de Cristo es el evangelio santo ese es el que predico yo antes si predicaba ese evangelio ese evangelio ay mire entonces perder el tiempo ahí ese es perder el tiempo yo prediqué siete años ese evangelio porque yo no había conocido el evangelio de Dios hasta que el ángel de Dios se me apareció ese me habló claro que hay dos evangelios el evangelio santo es el de Cristo y el evangelio eso se llama evangelio pervertido el apóstol Pablo habla de los dos evangelios el apóstol Pablo habla de los dos evangelios el evangelio santo y el evangelio pervertido que mensaje le manda esta gente de verasmo que solo va a calentar las bancas a la iglesia bueno es que tienen que pedir de arriba porque la sabiduría viene del cielo nada están haciendo ahí con que vayan a calentar la banca nada están haciendo pues y siempre van para el infierno ellos van ellos van para el infierno porque no viven el evangelio santo ellos van a ellos mueren en ese evangelio si alguno ha pecado un ahogado tiene y se vuelan las hermanas imagínese ellos se vuelan las hermanas pues entonces no están haciendo nada si yo conozco pastor que tiene cuatro mujeres y el mandamiento de Dios dice que el hombre tiene que tener una sola esposa hasta la muerte y la mujer un solo marido hasta la muerte mire si tiene que ser así de claro la biblia está clarita la biblia está bien clara pues la biblia es clara ahora hay otra cosa aquí hay otra cosa aquí hermano como ellos no tienen sabiduría de Dios ellos están ciegos ciegos a lo espiritual si mire estos no conocen nada hermano porque no se les ha sido revelado a ellos el evangelio celestial por eso es que no conocen ellos están ciegos fíjese bien lo que le voy a decir había un hombre aquí en la tierra si aquí en la tierra ese hombre le decían el etiope él vivía en una ciudad que se llama antiopías por eso le decían el etiope antiopías está en Colombia esa tierra donde está posiblemente era por Colombia algo así esa ciudad se llama antiopías antiopías y ese hombre vivía en esa ciudad por eso le decían a él el etiope fíjese bien aquí está un gran misterio santo Jesús se está manifestando el espíritu santo hermano aquí está el misterio hermano el etiope era un gran bíblico bíblico completo y la biblia dice que un día el etiope iba en su carroza iba entiendo entiendo hermano que carroza era una carreta de caballo en aquel tiempo no habían carros no habían carros hermano no habían carreteras no habían esas máquinas que andan los pastores no había no había entonces el etiope la biblia dice que el etiope iba en su carroza era un gran bíblico oiga llevaba la biblia abierta la carreta caminando y el etiope leyendo iba leyendo un pasaje en el libro de Isaías del profeta Isaías dice como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca hermano el etiope leía pero él no entendía si así y que es esto él leía pero hacía la bruta así como yo leía la biblia cuando no sabía leer bueno a mí la 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 escuela que me dieron fue un hacha y una colima para que fuéramos a descombrar montaña allá para sembrar frijoles imagínese que la escuela no tuve si a mí el que me enseñó a leer fue Dios yo leo letra y molde sí letra y carta no puedo pero letra y molde sí pero que sea grande porque yo tengo la vista corta hermano fíjese bien el etiope iba leyendo ese pasaje en el libro de Isaías como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca oiga él no sabía nada pero por allí estaba un hombre que se llamaba el apóstol Felipe un poco cerca de donde iba el etiope oiga entonces viene el Espíritu Santo corriendo y se va donde Felipe y le habló Felipe Felipe que fue le dijo Felipe mira le dijo allá va un hombre mira anda anda hablale a ese hombre plática con él entonces le hace Felipe llegó a la carroza de donde iba el etiope pero fíjese la pregunta que le hace fíjese bien la pregunta que le hace Felipe al etiope cuando llegó le dice ¿entendés lo que lees? le dice el etiope ¿y cómo voy a entender? le dijo si nadie me explica ya bien ajá y leyendo la biblia Felipe le dice ¿entendés lo que lees? ¿y cómo voy a entender? le dijo el etiope si nadie me explica entonces vino Felipe y se montó en la carroza y ahí va platicando con el etiope mire le va aclarando cómo era el asunto él le va diciendo que el cordero como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca Felipe le va diciendo al etiope que el cordero que el cordero es Jesús de Nazaret cuando lo llevaban amarrado a matarlo a la cruz del Calvario así fue la cosa allí así entonces Felipe Felipe le explicó todo punto por punto punto por punto pero Felipe va mandado por el Espíritu Santo no iba así nomás a la bruta sí claro él iba con una orden entonces mire Felipe le va diciendo y le va aclarando al etiope y ahí va bueno al poco caminar en la carroza entonces llegaron donde había agua la Biblia no dice que era río ni que era quebrada pero que había agua allí entonces le dice le dice el etiope a Felipe mira le dijo aquí hay agua le dijo que me impide a mí le dijo para ser bautizado le dijo el etiope entonces le dijo Felipe bueno si has creído en Jesucristo de todo corazón nada te impide yo sí le dijo el etiope entonces vino Felipe y lo metió a una poza y lo bautizó ahí lo hizo ahí lo bautizó ahí lo bautizó y la Biblia dice que cuando salieron de la poza el etiope ya venía bautizado salió bautizado el agua pero cuando cuando salieron afuera del agua oiga oiga y y y y y y y